Una nueva intervención por la operación maléfica de la Policía de Colonia y la Fiscalía de Rosario desarticuló una organización narcodelictiva y sometió a la justicia a 15 personas que operaban en varios departamentos, entre ellos uruguayos, argentinos, brasileños, alemanes e italianos, y ubicaron un laboratorio donde fabricaban aceite de hachís, una nueva droga denominada BHO. Estas sucesivas operaciones contra el narcotráfico, que son cuatro operaciones, se vienen trabajando ya de mucho tiempo y que ha terminado por 57 personas condenadas, lo que me parece una formidable operación en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Es una de las investigaciones que nos ha llevado a incautar la mayor cantidad de droga que nosotros en el ambiente jurídico denominamos las drogas duras. Ya no estamos acá hablando solamente de la marihuana, que está legalizada en nuestro país, sino estamos hablando, está legalizado el consumo, no el comercio de la marihuana, ni tampoco la cocaína. Ya estamos hablando de otro tipo de drogas, como es el éstasis, como es el cristal, como es el LSD, y en esta última intervención estamos incautando lo que se llama el aceite de hachís, que es denominado BHO, que es una sustancia, es el primer laboratorio a nivel de la jurisprudencia y a nivel de la justicia nacional, porque yo tengo 22 años como fiscal, nunca participé en un caso de laboratorios de esta naturaleza. Tras la operación maléfica 4.0 resultaron condenados una mujer y 14 hombres, con condenas que van desde los 14 meses de prisión y de libertad a prueba, mientras que en otros casos se dispuso penas que van entre los 2 y 3 años y 3 meses de penitenciaría.